En el capítulo 14, el título de esta Biblia dice una casa dividida contra sí misma. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. En el capítulo 15 dice, pero algunos de ellos decían, ¿por qué por Balecebú, príncipe de los demonios? Echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma se cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís, por Balecebú hechos fuera los demonios. Pues si yo hechos fuera los demonios por Balecebú, vuestros hijos, ¿por quién los hechas? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios hechos yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dice en el versículo 21, Cuando el hombre fue armado, guarda su palacio en paz y está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo contra mí es. El que conmigo no recoge, desparraba. Hasta ahí. Yo primero quisiera que nos situemos en la época de Jesús. Usted sabe que la ciencia ha avanzado, la medicina, el conocimiento, y se han descubierto muchas enfermedades que antiguamente por falta de conocimiento se las atribuían a demonios. Por ejemplo, antes se pensaba que era una persona epiléptica, que estaba en demoniado. Y esto es por falta de conocimiento. Pero en realidad hay enfermedades que tienen que ver con la fisionomía del ser humano. Por ejemplo, una persona que salga sordo, que nazca sordo, o que nazca mudo, no quiere decir que sea en demonio. Por eso hay que tomarlo siempre en el contexto y en la historia que fue escrito. Pero acá lo interesante es lo que hoy decía la pastora cuando leía el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, que Jesús pasó por la tierra o por el mundo haciendo el bien. Y entre las cosas buenas que él hizo, fue liberar a todas las personas que estaban oprimidas. Para la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Levítico, tenía mucho recaudo de no lastimar a un sordo y a un mudo. Levítico 19.14 decía, no maldigas al sordo. Es decir, no maldigas a aquel que está imposibilitado. Hoy podíamos extender ese concepto, y entonces Dios dice, no maldigas a aquel que anda en silla rueda, o al que es cojo, o al que es ciego, o al que no ve, aquel que es discapacitado. Dios ante todo se pone siempre a favor del débil. Por eso es importante en una ciudad, cuando hacen rampas para discapacitados, y los colectivos, vieron que ahora tienen los colectivos una especie de ascensor que puede subir el discapacitado, o deberían, algunos los tienen, algunas líneas más modernas. Pero lo importante es eso, que el discapacitado, como no tiene capacidades motrices como tenemos nosotros, necesita de una infraestructura social para poder desarrollarse. Por eso, generalmente las escuelas, las escuelas como las que yo trabajé, y todas las escuelas que tienen varios pisos, siempre los que tienen discapacidad van al primer piso, porque es la planta baja, porque no pueden subir escaleras. Y esto es importantísimo. Por eso hoy decíamos en la mesa que Jesús, o el Evangelio de Jesús, siempre busca la dignidad del ser humano en todas sus áreas. Una persona que tiene posibilidad de ser bien atendido cuando es discapacitado, estamos haciendo una acción liberadora del Evangelio. Siempre da la silla o el asiento. Vieron que hay colectivos que dicen, este lugar está reservado. Pero parecería que cuando el colectivo está lleno y están todos sentados, le agarra a algunos el mal del sueño y otros miran para el otro lado, o se les da por el ruido, si no tienen lo buscan. Pero el tema es no levantarse ante una embarazada, ante un discapacitado, o ante una persona mayor. Pero todo se vuelve, todo se paga en la vida, todo es un boomerang, y a veces lo que uno siembra va a cosechar. Por eso es importante la acción de misericordia. Jesús tuvo misericordia por una persona que estaba sorda y que estaba muda. Ahora, Isaías dice, 32.1.4, dice que en los últimos tiempos, hablando del Mesías, él liberará a aquellos que tienen las orejas tapadas, que no oyen, y que no pueden hablar. Dice Proverbios, alza la voz por aquellos que no tienen voz. Proverbios 31. A veces hay personas que no pueden hablar, no porque tienen incapacidad en la lengua, sino porque no saben cómo defenderse. Yo lo he visto, cuando trabajaba en el hogar, lo he visto en los tribunales. Algunos con los más tribunales se encuentran con mucha gente pobre, que es caliente económicamente, no tiene la facilidad que tiene un abogado para hablar y apelar ante un juez. Y a veces me he encontrado con mamás que tenía chicos que estaban en estado de prisión, o estaban en estado así, emergente, y tenían miedo de apelar al juez por su hijo. Y según la Constitución, esto me lo enseñó un abogado, la Constitución dice que todo familiar directo tiene derecho a la altura de un abogado de apelar cuando no tiene abogado. Es decir que hay una ley que a veces desconocemos que por falta de conocimiento no actuamos. ¿Se entiende? Por ejemplo, una vez me decía también otro abogado, con respecto al registro, que la policía no puede retener un registro, ni siquiera un auto, a no ser que haya una orden del juez. Pero una vez se entrega a todos porque no saben, entonces por miedo, porque es una autoridad. Pero así como hay deberes, también hay derechos. Entonces hay gente que es muda o es sorda, pero no porque le falta oír o le falta hablar, sino porque no tiene los elementos para defenderse de la vida. Y esto es importante. Nosotros tenemos como cristianos una gran misión, que es descubrir, a veces, en dónde estamos parados, en qué ciudad caminamos, en qué país caminamos. Todos los países tienen constitución y cada constitución vela por el ciudadano. A veces porque la ignoramos, porque ¿quién va a leer el título? ¿Alguna vez alguno de nosotros le dio toda la constitución? Pero sin embargo, cuando las papas queman, buscamos a alguien que nos diga, bueno, esto se puede hacer o no se puede hacer. Pero sabemos normas básicas, ¿no? Sabemos que cuando el semáforo está en rojo, no hay que cruzarle, cuando está en verde, hay que cruzarle. Que parece infantil. Yo me acuerdo una vez, en el colegio, vinieron gente de un grupo de derechos humanos y le hablaban a los chicos que tienen de 15 para arriba, que andaban en la calle, cuáles eran sus derechos de ser respetados como tal, por ser menores. Y no ser abusados por autoridades superiores. Me van siguiendo, ¿no? Bueno, estas personas no tienen voz. Porque a veces un niño, y sobre todo si tiene una cara sospechosa, la autoridad abusa de esa cara. Yo lo he visto con mis propios ojos. Y a veces hasta me pongo mal, porque digo, no puede ser que aquella persona que tiene un informe, abuse de su uniforme, sobre aquella persona que no tiene con qué defenderse. Lo he visto en Bullock, a veces ahí esperando el colectivo o esperando a una persona, como la policía, los que son de color clarito en la cara o de ojos, o están bien vestidos, hacen la vista gorda y ven a alguno con un sombrerito y piro oscuro, y lo paren y lo ponen contra la pared. Y yo un día intervino y dije, pero ¿por qué hace este tipo de...? Y se que se mete, me dijo el presidente. Y yo me meto porque soy un ciudadano, y porque tengo todo derecho de opinar con respecto a un acto. Bueno, como me vio que yo hablaba de una forma diferente, arrugó, y entonces es como que se fue, se subió al patrullo y se fue. Habría pensado que era un abogado yo. En realidad yo no soy un abogado, porque no conozco las leyes. Pero a veces nosotros tenemos que hablar por aquellos que no tienen voz. Porque dice el refrán que calla o torreando. ¿Se entiende? Entonces Jesús vino para liberar a los sordos físicos, pero a los sordos también que no tienen forma de comunicarse, perdón, a los mudos. A las personas que son, a veces, no tienen herramientas para hacerlo. Hoy hablamos en la mesa que cuando Jesús empezó a predicar, y esto lo pueden encontrar en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 4, Él abrió el rollo que le dieron del profeta Isaías, y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, y me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, y liberá a los cautivos. Cuando enrolló el libro, ese libro de la ley, Él, como judío, sabía bien que esa proclama era una proclama que estaba en la Biblia. Antes la Biblia, usted lo sabe, no era un cuaderno o un libro con hojas, sino que eran una especie de papiros o de rollos, muchos rollos. Dentro de esos rollos, cuando llegaba un invitado, en este caso fue Jesús, porque llegó a esa sinagoga, y entonces ya tenía fama de que hablaba, de que predicaba, le dieron la palabra de Dios para que la predique. Y justo coincidía que ese rollo o esa lectura tenía que ver sobre el Mesías. Y Él dijo, hoy, adelante de todos ustedes, se acaba de cumplir esta palabra. En ese momento se produce una división en la asamblea. Y algunos decían, pero, ¿con qué autoridad este habla? Y Jesús citando una palabra práctica, dijo, ustedes dirán, médico, curate a vos mismo. ¿De qué te vas a curar? ¿De qué nos vas a liberar? ¿De qué nos vas a salvar? Y entonces ahí empezaron a discutir, y dice el Evangelio de Lucas que terminaron por casi despedirlo aún del piñadero, es decir, al precipicio. Uno de los medios más poderosos, a ver, pregunto, todo lo que estamos acá, ¿miramos televisión? ¿Escuchamos la radio? ¿Escuchamos noticias? Bueno, uno de los medios más poderosos que tienen hoy dominado el ser humano son los medios de comunicación. El ministro de propaganda de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, el ministro de propaganda es el que hacía el marketing. Estoy hablando de 1945, no había redes sociales, no había internet. Pero él decía un refrán, mentí, mentí, que alguien te va a creer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de acá. Nadie se va a ofender. Si yo digo de alguien de acá, no voy a dar nombre, que es una persona peligrosa, y que hace cosas indebidas, y que hay que tener cuidado, y lo digo a uno, se lo digo a otro, y se corre a la orilla, cuando vean a esa persona, que puede ser varón o mujer, lo van a ver con desconfianza. Porque alguno va a decir, algo de verdad debe tener. ¿Se entiende? Bueno, eso se llama transmisión sobre una imagen de una persona. Entonces, los medios de comunicación tienen esa transmisión de, muchas veces, mentir sobre una realidad que no es verdadera, que es falsa. Y así, hacen desastres sobre la sociedad. Por eso, decía el profeta Amós, Dios le decía, Amós, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Entonces, acá, hay un pasaje que tiene muchas aristas, muchas puntas. El primero, esta persona endemoniada, esta persona ciega, esta persona sorda, muda, discapacitada, estaba atada en medio de una sociedad que no lo ayudaba a avanzar. Estaba atado en medio de un sistema que no le permitía qué cosa, orar. Y por eso era una persona que estaba imposibilitada. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento, somos llevados, muchas veces, por donde el medio quiere que no llegue. Voy a poner ejemplos de los celulares, los jóvenes me van a entender. Nos llaman la empresa, qué celular tenés, tal, pero por qué no lo cambias. ¿Y por qué lo tenemos que cambiar? ¿Y por qué ya usás? Es viejo. ¿Y quién dijo que es viejo? En realidad, poner obsoleto algo que ya no sirve es parte de un sistema engañoso para vender más. Porque todo es descartable, no solamente los pañales, todo es descartable. Entonces, es descartable aún la vida. Para muchos la vida es un pedazo de carne que no sirve para nada y que hay que desecharla en cierto momento. no lo miren así, es lo que estamos viviendo. Cuando Jesús se encontró con una persona atada de oído y de voz, se encontró atado esa persona de posibilidad de defenderse de la vida. Hoy decíamos también, salieron muchos temas en la mesa, ¿no? Decíamos también que, por ejemplo, el trabajo con cama adentro, y esto es lo que está viendo por internet, que lo tienen bien claro, que es un estadito. ¿Por qué? Porque una persona que trabaja cama adentro a veces por necesidad, porque no tiene dónde ir a vivir. No digo que esté mal el trabajo, pero como está el sistema armado, termina siendo esa persona dependiente de donde está viviendo. Entonces, está disponibilidad de su patrón a las 24 horas del día, no puede disponer sus tiempos. Cuando las leyes dicen que un ser humano tiene que trabajar 8 horas, tiene que dormir 8 horas y tiene que tener 8 horas de ocio. Dígame, ¿quién de nosotros en esta sociedad conoce esa ley perfecta? No existe. Hoy decíamos que los países del primer mundo como Dinamarca, Suecia y Suiza trabajan 6 horas con mucho. Está prohibido trabajar un domingo a no ser que se le pague 3 veces más. Acá uno trabaja un domingo un lunes y le pagan igual. Es decir, se ha, perdón la palabra, se ha prostituido la ley porque lo que vale es el Dios dinero que maneja el sistema. Y entonces, el Evangelio tiene ese poder de abrirnos los ojos, de tapar los oídos y de que tengamos voz no para pelearnos, sino para decir yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano y yo conozco mis derechos como también conozco mis obligaciones y tengo todas las cosas a mi favor porque sé cómo defenderme la vida, aunque no quizás tenga estudios completos, pero si yo busco muchas veces información, podemos movernos. Miren qué perverso que está el sistema que el otro día me invenció un abogado laboralista, vieron que los abogados son abogados penalistas, abogados laboralistas, algunos en cara de divorcio, otros de despido, y otros de presos. Y este que se encarga de trabajo me decía que con la nueva ley el trabajador no tiene ya derecho a buscar un abogado para que le paguen una indemnización o le reconozcan los años de trabajo. Es decir, es una relación directa entre el patrón y el empleado. Como diría alguien al Dr. Cantacalardel, es decir, nosotros estamos atados a un sistema perverso mundial, esto no es que es un capricho argentino, donde el ser humano vuelve a ser esclavo ya no con grillos y cadenas, ya no con látigos visibles, sino con flagelos mucho más profundos, que se llama sometimiento a una sociedad de consumo. Por eso, cuando la comunidad cristiana se convertía en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y capítulo 4 dice que tenían las cosas en común. Pablo dice en Romanos que el que confiese con sus labios y lo proclame con su corazón que Jesucristo es el Señor será salvo. Entiéndanme hermanos, esto no es solamente una receta o una fórmula para yo pasar adelante y decirlo y creerme que de ahora en más voy a ser cristiano, porque no pasa por necesitar un credo, sino determinar quién es el Señor. Pablo cuando dice eso le está diciendo a los cristianos el César no es el Señor, porque el César se creía Dios y ellos decían no hay otro Señor en el cielo y la tierra al cual yo voy a dar pretecía el Señor nuestro Dios y entonces iban directamente a la hoguera o a ser crucificados o a comido por leones porque decían y se determinaban quién era el Señor. Yo te pregunto ¿cuál es tu Señor? ¿el Señor con mayúscula o todavía estamos sordos y mudos ante un sistema que quiere enseñorearse de nosotros? Jesús está ¿para qué? para liberarnos para abrirnos los ojos porque el Evangelio es eso es liberación Él vino a llamar y a liberar a aquellos que estaban oprimidos cualquiera de nosotros estamos oprimidos a veces estamos oprimidos porque nos exigen más de lo que tenemos que hacer estamos oprimidos porque el premio del tiempo parece que nos corre como una carrera estamos a veces oprimidos porque no podemos como defendernos por la limitada economía que llevamos adelante tenemos diferentes opresiones pero el Señor como decía la palabra hoy pasó y sigue pasando por la tierra haciendo el bien y cuando Él pasa todo lo transforma Él empieza a producir en nosotros un cambio pero un cambio de dignidad un cambio de decir yo me pongo en pie y puedo pelear la batalla y tengo todos los derechos porque ya no soy un NN para la sociedad ni un número fíjense que ahora cuando llamamos para reclamar algo sea un banco o sea el teléfono que no anda o el celular ¿cuál es el número de documento? yo para Dios no soy un número de documento soy un ser humano que tengo nombre y apellido y que tengo un ADN y que tengo una personalidad y que tengo un carácter como lo tenés vos como lo tiene cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles ante el Señor entonces Jesús cuando tuvo este acto de misericordia no solamente destapó oídos físicos y destapó lenguas atadas sino que tuvo un gesto de apertura en aquellas personas que no podían defenderse estaba Pablo predicando dice la palabra en el libro de los hechos y entonces como era un predicador y en ese momento como en muchos países estaba prohibido la predicación lo iban a a castigar con látigos y Pablo dice muy astuto ¿a un ciudadano romano van a castigar? sacó la credencial ¿por qué la sacó? ¿para agrandarse? no porque tenía herramientas para defenderse entonces nosotros cuando somos de alguna forma manipulados por personas que quieren manipularnos tenemos herramientas para defenderse miren hay países que estudiar no solamente es un deber sino es un placer y se les enseña a los jóvenes estudiar aunque después terminen haciendo otra cosa porque el estudio no es solamente tener un título y llegar a un objetivo sino es tener herramientas para defenderlo por eso me preocupa esta sociedad que no lee que no se informa que a veces copia y pega lo que ve en facebook pero no ni siquiera ve la fuente de donde viene eso que pusieron porque hay otros organismos detrás mucho más poderosos que quieren que nosotros pensemos como ellos piensan y no somos ni robots ni somos personas autómatas que estamos manejados somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos la libertad de elegir y decir esto no es bueno para mi vida aunque me digan que es lo mejor no es bueno para mi vida pero también dice una persona ¿cómo? ¿qué? ¿qué envidia que es cierto por otra persona que tiene ahora un auto y digo ¿por qué tenés envidio? no te hace mejor persona tener un auto todo lo contrario te esclaviza porque tenés que pagar el seguro tenés que pagar el arreglo está bueno tenerlo pero si eso te lleva a restarte horas de trabajo ayer compartimos justo no sé si alguno lo llevó una frase del ex presidente de Uruguay que decía que cada esfuerzo que hacemos para adquirir algo nuevo es un tiempo que vamos perdiendo la vida no sé si eres cristiano pero tiene una sabiduría cristiana lo que dice es tremendo porque no hay más oro más preciable que el tiempo y no podemos estar en una carrera permanente de buscar satisfacciones que nunca llegan porque cuando llegan vienen otras satisfacciones que están insatisfechas ¿me sigue? también es así es como el tiempo del cuento de ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿lo conoces? ¿no? si ya pero ¿para qué? ¿para qué uno se va a esforzar tanto? yo no digo que estés ahí todavía esperando que te lleve café como dice vuelve a guerra ¿no? porque el café hay que cultivarlo no va a llover en el cielo pero tampoco este afán es tanto porque la vida es suficiente y tenemos un chi hay que reconocerlo nos han puesto un chi que a veces hace cortos circuitos y hoy Dios quiere sacarnos ese chi y abrir nuestra mente y dejar de ser sordos y empezar a oír mejor entre líneas lo que nos quiere decir otras personas y empezar a hablar cuando pensamos que no tenemos voz porque Jesús dijo cuando ustedes los atrapen no tengan miedo que yo les voy a dar palabras ¿qué quiere decir atrapar? ¿que vamos a ir a la cáncer por ser cristianos? quizás no pero nos van a atrapar en muchas cosas te van a preguntar ¿qué opinas del aborto? ya que son cristianos te van a opinar que opinas de la eutanasia si hay que matar a un viejo o no cuando está por morirse te van a preguntar qué sé yo de tantas cosas y si no tenemos herramientas no tenemos capacidad vamos a decir ahí no sé y no podemos decir no sé porque somos la luz del mundo tenemos que leer pero no leer Facebook leer libros informarnos aunque sea el diario y el diario ahora viene gratis porque si tenemos un celular y tenemos internet viene el diario viene gratis y leer y si es posible leer varios diarios porque dice Pablo quiero examinar todo y retener lo bueno pero aunque no nos vengan gastos por liebre que no nos dejen más sordos de los que estamos en esta sociedad y que no nos dejen sin palabras que no tengamos palabras que hablan el señor está con nosotros y si el señor está con nosotros ¿quién está contra nosotros? ¿amén? amén quiero terminar con esto para los que leemos los medios de comunicación se habla mucho de la grieta ¿ustedes saben esta palabra la grieta? la grieta ¿nos llamamos a grieta? bueno la grieta argentina está llevada desde el ámbito social y político pero yo le voy a decir que Jesús ya hizo una grieta porque en el versículo 20 dice perdón en el versículo anterior pero encontraron el 23 dice el que no está conmigo contra mí es contra mí es el que no recoge conmigo de palabra es decir la tibieza para Dios no es simple o sos o no sos o somos cristianos o dediquemos a otra cosa pero no podemos decir ni tiene que decir yo no llevo bien con todo el mundo yo no creo a esa gente porque nadie dice yo no llevo bien con todo el mundo siempre vamos a tener enemigos Jesús los tuvo él formó una grieta él dijo el que está conmigo o el que está contra mí el que sienta al desparrama es decir trazó una diferencia y el libro de Apocalipsis dice muy claro porque no sos ni frío ni caliente sos tibio y te voy a vomitar de mi boca y la gente tibia para Dios no sirve lae se le llama que da lo mismo una cosa y la otra o somos o no somos y esto tenemos que muchas veces jugarnos lo que pensamos no tener miedo de decir que soy cristiano pero no decir señor, señor porque hay gente que se sabe los versículos de memoria y se creen que son cristianos porque andan hablando permanentemente la biblia eso no nos toca el corazón de Dios es la vida fue le decía a Manuel que yo conocí en el año 75 hace unos cuantos años muchos de ustedes no nacieron a un compañero que ahora ya su nombre es mayor ya está se jubiló trabajó muchos años en la municipalidad de Eslanos él era cristiano ¿sabe cómo él me llegó el testimonio? nunca me habló del evangelio pero su testimonio me habló de él él era el pector de calle y tenía que ir negocio por negocio para ver si el negocio tenía habilitado para vender si tenía el matafuego si tenía los vidrios sanos rotos si tenía la mercadería en condición y no tenía vencido como muchos que tienen la leche vencida ¿no? este y entonces como inspector tenía la obligación de levantar un acta ¿saben qué? el acta que levanta el inspector es una multa pero como él tenía al principio cristiano iba y le daba una primera oportunidad decía al fulano tal che a cada vez te falta el matafuego y la habilitación no te voy a cobrar ni una multa levanto un acta y dentro de un mes te vengo a visitar te doy un mes para que te pongas al día volví al mes no había cambiado de negocio seguía sin matafuego y sin la habilitación dijo bueno voy a levantar el acta y el otro sacaba la coima el sobrecito que ellos tenían preparado para el inspector y le decía yo esto no lo puedo aceptar ¿y por qué no lo aceptas? si todo el mundo lo acepta porque Dios no quiere que yo lo acepte y ahí si le citó el libro de el salmo que dice el salmo 15 quien habitará en tu casa en tu tabernáculo aquel que no dio cohecho el cohecho es coima y entonces él se mantenía por esta palabra no aceptaba coima de ningún comercial tanto se corrió la voz que llegó hasta la municipalidad y los otros inspectores se enteraron de su buena acción que lo terminaron echando de la municipalidad es decir eran todos un nido de corruptos encontrar una persona honesta era una mala palabra y ofensa el primero que me dijo yo perdí el trabajo pero no perdí la dignidad ustedes la perdieron hace tiempo y me acordaba de esa palabra de Jesús que decía no temas los que matan el cuerpo temas los que matan el alma el alma saben que es la identidad temas de aquellos que nos quitan la identidad que quieren hacer de nosotros lo que ellos quieren nadie quiere morir pero si tengo que morir moriré el cuerpo pero la identidad no la voy a perder decía un prócer argentino las ideas no se matan mueren la gente pero las ideas no se matan entonces no nos avergoncemos de ser cristianos pero no cristianos nominales porque tenemos una biblia y andamos con traje y repartimos volantes sino cristianos porque el estilo de vida tiene que marcar una diferencia una diferencia que toque esta sociedad que está endemoniada que hay un príncipe en este mundo que gobierna la sociedad y que quiere de nosotros hacernos títeres de su sistema oremos Padre le damos gracias por esta lectura que compartimos de Lucas este evangelio de liberación que trae tu hijo Jesucristo esta palabra que leímos en el capítulo 11 donde Jesús destapó a una persona que tenía el oído solo que estaba imposibilitado que era mudo no podía manejarse en la sociedad Señor y él trae una diferencia el que está conmigo conmigo es y el que no está conmigo desparrama Señor Jesús te amamos porque no escatimaste a no callarte sino que hablaste a tiempo y fuera de tiempo y muchas veces Señor con palabras fuertes para sacudir a los que te rodeaban Señor perdonanos por las veces que fuimos cobardes por las veces que nos callamos por las veces que tuvimos miedo de decir que éramos cristianos Señor la sociedad está tan aguada en pensamientos y en doctrinas humanistas Señor que parecería que lo único que avanza es eso darnos a nosotros una identidad o que recuperemos la identidad que hemos perdido ayudarnos a entender que el Evangelio es una liberación es un poder transformador para la vida del ser humano en su cuerpo en su mente y en su espíritu enseñarnos a los que estamos aquí Señor a hacer luz en este mundo que anda en las tinieblas hacer sal y darle sabor a la vida Señor ayudanos a compartir y impartir la buena nueva del reino ese dedo tuyo que no se ha cortado y que sigue sanando que sigue liberando que sigue reconciliando parejas matrimonios familias porque el diablo viene para dividir pero tú viniste para unir para reconciliar para dar milagros en nuestras vidas muévete en el Espíritu Santo muévete en nuestras vidas ministra sobre los corazones quebrantados los corazones que están ahora Señor quizás con palabras cortas con señales que no saben cómo expresarse porque le han amputado la posibilidad de expresarse que empiecen a soltar sus lenguas que pueden hablar con denuedo con tranquilidad que no tengan miedo a enfrentar a este sistema que es un sistema que se cae es un sistema que tiene poca vida Señor gracias por el evangelio de la paz gracias porque podemos celebrar la vida cuando muchos celebran la muerte podemos decir que somos hijos tuyos cuando algunos se sienten hijos de nadie son parias que andan por la vida caminando sin rumbo Señor aunque nuestro padre nuestra madre nos abandone dice tu palabra vos nunca nos abandonas siempre estás con nosotros caminas al lado nuestro nos acompañas nos levantas nos fortaleces nos da sentido para vivir Señor gracias por todo en Cristo Jesús Amén Amén